Oigan, la que se convirtió en tendencia en redes sociales y dejó sorprendidos a sus fans fue Billie Eilish, la cantante, bueno, es la portada de junio de una prestigiosa revista de moda y estilo y compartió las fotos en sus redes sociales. Oye, yo nunca vi venir esta Billie Eilish, por supuesto, además de lo impactante de estas fotografías, pues es una Billie totalmente renovada. Nunca la habíamos visto como en esta onda más sexy, más sensual. De hecho, en la entrevista lanzó un mensaje muy importante para todos sus seguidores. Ella se ha convertido en un ícono de la positividad corporal, es decir, amarte tal como eres. Bien, Billie Eilish, y aquí en esta plática aseguró que elegir mostrar tu cuerpo o no, no debe quitarte ningún respeto de nadie. Bien, Billie Eilish. Sí, señores, por cierto, sus fotos fueron las más rápidas en la historia de Instagram en rebasar el millón de likes, lográndolo en tan solo seis minutos. Oigan, por cierto, también, Andy, la revista ya estará disponible el próximo 7 de mayo, así que tienen que verla porque la mujer luce espectacular. Oye, qué locura, ¿eh? Y a mí sí me gusta esta onda cachonda de Billie Eilish, muy sexy, sí, soy muy fan. Y bueno, hablemos también de un concierto que reunió a muchos fanáticos también, esto fue Vax Live, que contó con la participación de grandes figuras del espectáculo y la política, claro, internacional, no podía faltar. Y bueno, esta intención es promover la vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial, todo mundo, todos estos famosos dijeron, vamos a hacer que la gente se vacune. Y en esta campaña se unieron figuras de la talla como el príncipe Harry y Meghan Markle, que yo ya no sé si llamarlo príncipe, pero bueno, por de cariño, ¿no? El príncipe Harry. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Papa Francisco, y tuvo una súper anfitriona, mi güey. Sí, señores, la cruda, Andy, la cruda. ¡Ay, Diosito! La anfitriona fue Selena Gómez y en la parte musical participaron grandes estrellas como J Balvin, los Fighters y H.I.R., entre otros. A H.I.R., a H.I.R., sí, señores, entre otros grandes artistas de la música, uniéndose, por supuesto, a favor de esta vacunación mundial igualitaria contra el COVID-19. Por otro lado, J.Lo llevó la parte principal del espectáculo y, por cierto, invitó a su mamá al escenario. ¡Qué culo! Oigan, miren, esta foto también que estamos viendo en estos momentos, J Balvin con Selena Gómez. No, esto estuvo espectacular y va a ser transmitido, bueno, el próximo 8 de mayo a través de una importante plataforma de videos por Internet. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos para vernos este espectáculo que va a estar muy chévere. Sí, se puso bueno, tan bueno que, vean, yo todavía ando un poco dañada. Tuve que cantar muchísimo, me emocioné de ver un show de Nueva Cuento después de tanto tiempo, mi buen. Es verdad. La verdad es que se aprecia, se goza. Oigan, por otro lado, les contamos que la que se encuentra muy contenta es nuestra querida Thalía, quien anunció a través de sus redes sociales que ya se encuentra disponible la preventa de su nuevo álbum discográfico, el cual llevará por nombre Desamorfosis. ¿Qué tal? Esto puede reservarse, por supuesto, a través de diferentes plataformas, lo que va a permitir que todos sus fans sean de los primeros en escuchar su música y van a tener acceso exclusivo a Universo Desamorfosis. No, hombre, qué tripsote trae mi Thalía, me encanta. Donde podrán encontrar contenido único y sorpresa sobre este disco. ¿Qué hubo? Oigan, y aunque no está confirmado, se comenta y se rumora por ahí que el álbum podría salir a la venta el 14 de mayo, así que, bueno, no nos queda más que mantenernos bien atentos de las noticias que pueda darnos la cantante por estos días, que, por supuesto, son buenas noticias. Sí, y además posté una fotografía donde ya trae el arte, el concepto de este nuevo disco, Te Amamos, Thalía. Oigan, y también muy atentos, ya vamos a estar a punto festejando a todas nuestras mamás y el domingo 9 de mayo ya por fin vamos a poder disfrutar de varias estrellas que se van a reunir en un programa increíble y, bueno, qué mejor que conocer anécdotas de las netas divinas, por ejemplo. Esto va a estar muy bonito y se llama Madres Divinas. Así que no se lo pueden perder, vamos a ver esta cápsula y después nos vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más en Keny News. Madres Divinas es el regalo que Televisa, junto con Paola Rojas, Natalia Telles, Daniela Magún y Consuelo Duval, conductoras del programa Netas Divinas, han preparado para todas las mamás en su día. Para celebrar a las mamás, pero además para divertirnos juntas y entretenerlos y llevarles música y comedia y platicar rico y pues ser cómplices, como somos siempre, pero pensando pues en justamente las mamás que son tan importantes y que son tan centrales en la vida y en absolutamente todo. Para mí significa demasiadas cosas, es a veces un poco doloroso porque me recuerda que yo perdí a mi mamá hace ya muchos, muchos años. ¿Cómo la recuerdas? La recuerdo, la recuerdo, justo ahorita me mandaron unas fotos de ella, entonces la recuerdo tan cariñosa, tan presente, muy amorosa. Mi mamá decía que amar es estar y hablar y creo que eso nunca se me ha quitado, tal vez por eso hablo tanto. Y la recuerdo mucho leyendo. Madres Divinas contará con invitadas especiales, quienes abrirán sus corazones para compartir hermosas experiencias de maternidad, además de comedia y números musicales. Como no tuve la oportunidad de tener mamá porque se murió, entonces se volvió como un anhelo para mí poder ser mamá y darle a esos niñitos todo el amor que de alguna forma nos recibí yo. Entonces cuando tuve la fortuna de ser mamá, ahí me desquité. No se puede perder Madres Divinas, un programa especial dedicado a todas las mamás, el próximo 9 de mayo a las 7 de la noche, solo por las estrellas. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro. Televisa Espectáculos.